Tengo a mi abuelo, Vicente Ruiz Cristal, y sé de toda la vida, que se ha comentado en la familia, que estaba aquí en Liria, pero mira, por casualidad, ayer me enteré de que hoy había este acto y nada, estoy aquí de casualidad. Sí que es verdad que estuve en la pobla cuando pusieron el monumento, pero ya aquí es la primera vez que vengo aquí a Liria. Es important per tancar un dol, el dol de ma mare, que está viva, té 86 anys, i està allí darrere vostra, i per recuperar un tros de la nostra història que l'hem oblidat. Pues sí, un día muy importante porque quería yo que estuviera con mi madre. Porque ella no se lo esperaría eso nunca. Y yo tampoco me lo esperaba, ¿eh? Pero vamos. Es que yo pienso, porque dicen, uy, ahora tantos años, pero bueno, también sería un crimen saber yo dónde está mi padre. Y aunque yo sea mayor y me vaya a morir mañana, pero si yo no lo puedo recoger, que lo recojan mis hijos. Pero, ¿esto qué es? Si es mi padre, ¿por qué no lo vamos a recoger? No me voy a abandonar el mal. Ahí y ahí. Ahí se va a volver. Ahí se va a volver. Ahí se va a volver. Gracias.